El panda gigante de China, el insaciable devorador de bambú, es considerada una especie amenazada desde 1996. El número de pandas salvajes en China está estimado en 1.600 ejemplares, esparcidos por los territorios de Sichuan, Gansu y Shanxi. Se calcula además que existen 239 pandas gigantes en cautiverio y otros 20 especímenes distribuidos por los principales zoológicos del mundo. Este gran oso, de aspecto entrañable, símbolo de la nación china y que llegó incluso a ser mascota de algunos emperadores, es en realidad un animal fuerte, solitario y un gran trepador. Entre las principales causas de la desaparición de este mamífero, encontramos su dificultad para reproducirse, sobre todo cuando se encuentra en cautividad, la alta mortalidad de sus crías y, por supuesto, la destrucción de su hábitat natural. Ya se han talado en China miles de hectáreas de bosques de bambú, el cual es además su principal fuente de alimento, llegando a necesitar un panda adulto unos 12 kilos al día para poder sobrevivir. Otra de las causas que han motivado su desaparición son los cazadores furtivos, que siguen operando a pesar de los fuertes castigos impuestos por el gobierno chino. No obstante, en el año 2005 se consiguió la supervivencia de 25 crías nacidas en cautiverio, lo que se considera un gran paso para lograr evitar la extinción de este hermoso animal.